Caramba a mi que caramba, caramba a mi que caramba, mamita me está picando, mamita me está picando, mi hijita no se lo rasque, mi hijita no se lo rasque, que a mi me rasque así, que a mi me rasque así, caramba a mi caramba, caramba a mi caramba. Adiós que me voy, caramba. Adiós que me voy, caramba. Amigo por ser mi amigo, amigo por ser mi amigo, no me cante bobería, no me cante bobería, porque si me da la gana, porque si me da la gana, hasta dos mujeres mías, hasta dos mujeres mías. Adiós que me voy, caramba. 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 Y del primer sabullón, y del primer sabullón, de esto no fuimos al plan, ni en contra con el caimán. Adiós que me voy, caramba. Adiós que me voy, caramba. Adiós que me voy, caramba. Y del primer sabullón.